Bueno, esta charla la verdad que me ha dado muchos quebaderos de cabeza, suelo hablar bastante en convenciones y tal. Y esta charla me ha costado prepararla mucho porque no sabía el perfil de la gente que iba a asistir. Y además a lo largo de la mañana ha ido variando. O sea, ahora mismo... Entonces, la verdad que lo he cambiado bastante respecto a cómo lo había preparado al principio y no estoy seguro ahora de haber acertado, ¿vale? Viendo los que quedamos ahora mismo aquí. La frase lapidaria del título de la charla, la verdad que parece que ha gustado bastante y ha puesto las expectativas altas. Y yo creo que tiene importancia porque en la pronunciación Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que creo que ya no se acuerdan que Estados Unidos se convirtió en un país por un acto terrorista y realmente fueron rebeldes al Imperio Británico. Y eso es algo que ya se han olvidado, son los orígenes. Entonces, la charla en principio iba a ser sobre Thor, pero estos días creo que era conveniente, viendo el perfil de los asistentes, era conveniente explicar por qué Thor es importante y por qué la privacidad es importante. Nos han contado ayer y hoy el tema del sentido común, que hay que tener cuidado con lo que se sube a la nube, que lo que se comparte por Facebook lo ve todo Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay unos enemigos bastante más capaces y bastante más preocupantes y con bastante más influencia en nuestra vida diaria. Es decir, gente que realmente nos puede hacer la vida imposible y no son los hackers. En este caso son los gobiernos, son las empresas de la nube, gente a la que confiamos para que nos protejan y que tienen sus propios objetivos, que no son los nuestros. Y los estamos viendo ahora mismo en España, pues con todos los follones que tenemos, nadie demite, su objetivo es permanecer en el poder, etcétera. Pero todo nos lo justifican como que es por nuestro bien. Es decir, si tenemos cámaras de seguridad por todas partes, es por vuestro bien. Hay una foto muy buena de la plaza George Orwell, nombre en la placa y tiene una cámara de seguridad enfocando la plaza. Esa foto es brutal, es de fondo de pantalla. Entonces hay tres temas básicamente que justifican todo. Lo justifican todo. Es decir, hay que proteger a los niños. Hay que proteger a los niños. Entonces los niños están vigilados. Si hablas con un niño, de eso tengo ya alguna anécdota, gracias. Luego tal vez la cuente. Los niños es el futuro, hay que protegerlos, son indefensos. No sé cómo sobrevivimos a nuestra infancia, a nosotros, que nos soltaban nuestros padres y nos llamaban por la ventana a comer. ¿Dónde está el niño? No se sabe. Eso ya no ocurre. Hay un gráfico muy bueno, por ejemplo, de la zona de vagabundeo de un niño en los años 50 en Estados Unidos y en la actualidad, en cada generación. En los años 50 los niños iban a pescar al río, allí al campo y ahora no pueden salir de la vista de los padres. ¿Por qué? Porque los niños están indefensos ante el mundo. El otro tema es el terrorismo. Es decir, si tenemos que esperar vuestras comunicaciones todas, si tenemos que saber por dónde navegáis, si tenemos que pediros la cuenta de vuestro correo electrónico, etcétera, por si acaso sois terroristas, que es lo normal. Y el otro es la seguridad nacional. Es decir, nosotros podemos, o el gobierno, puede hacer lo que le dé la gana en aras de la seguridad nacional. Y además no tengo que explicarlo porque es seguridad nacional y si lo explico, pues estoy dando pistas que no quiero que los malos sepan. Y estas tres técnicas se repiten mucho y las vamos a ver con titulares en un momento. El 11 de septiembre, bueno, esto ha ocurrido siempre. Es decir, los gobiernos su objetivo es seguir estando ahí, seguir mandando y seguir controlando. Es objetivo. Pero el 11 de septiembre fue brutal porque el 11 de septiembre la gente se acajonó y estaba dispuesta a sacrificarlo todo a cambio de seguridad. De repente, para subirte a un avión, te tienes que descalzar. No puedes subir líquidos que te venden allí en el aeropuerto, te lo venden, no puedes subir líquidos. ¿Por qué? Para que estés seguro. Es mentira. Eso es todo teatro. Aprobaron una ley al mes y medio del ataque del 11 de septiembre. Se aprobó una ley que se llama Acta Patriótica. Bueno, Patriotat en inglés. Ahí está, pues, el... Esto se sacó de la Wikipedia la definición del Acta Patriótica. Y yo me imagino, bueno, es una ley súper dura. Le da poder a las, digamos, a los cuerpos de espionaje americanos para hacer lo que les dé la gana sin explicar nada a nadie, ni orden judicial ni nada. Y se llama Acta Patriótica, ¿no? Entonces, yo me imagino la reunión del Congreso, un mes después del 11-S, que quien más, quien menos conocía a alguien en las torres, dice, vamos a aprobar una ley que se llama Acta Patriótica. ¿Quién vota en contra de eso? Nadie tuvo huevos de votar en contra. Hubo gente que se quejó, congresistas, que les parecía excesivo las medidas que se estaban tomando y prematuras, ¿no? Un mes. No había habido tiempo para sondear a la gente. Y, bueno, ¿qué opinas? No, esto es un riesgo, bla, bla, bla. Un mes y se llama Acta Patriótica. Es imposible no votar a favor. ¿Ok? Y esto abrió la caja de Pandora a muchas cosas. En primer caso tenemos Wikileaks. Bueno, hay infinitos, ¿no? Pero así conocidos, Wikileaks. Apareció en 2006, en 2007 ya tenía un millón de documentos largos y se documentaron salvajadas y se publicaron vídeos, por ejemplo, todos recordaremos, sí, la edad más o menos, recordaremos, pues los famosos vídeos de los interrogatorios en Irak, bombardeos con víctimas colaterales, con niños, periodistas, etcétera, que oficialmente no habían pasado nunca y salen los vídeos. Había gente que tiene algo de conciencia y les enviaba información a los de Wikileaks jugándosela, ¿vale? De hecho hay gente en la cárcel por esto, pues que lo consideraban un abuso. Pero es por vuestro bien, es por terrorismo, hay que proteger a los niños y seguridad nacional. El segundo caso, que es del año pasado, está muy fresco, es el tema Snowden. Snowden es un contratista, bueno, era un contratista de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana, alguien externo, pero bueno, con acceso amplio al sistema de la NSA, y vio cosas que no le gustaban, es americano, vio cosas que no le gustaban, se fue, se fugó, nadie sabe, bueno, está en Rusia o tal, por ahí, ha cogido, porque si lo pillan, se lo carga. Y básicamente recopiló un montón de documentos y los ha ido publicando poco a poco con qué está haciendo la NSA para protegernos. Es para protegernos, a lo largo, ¿eh? Y lo que está haciendo es muy heavy. Y a nadie le importa, porque no tiene nada que ocultar. Una de las consecuencias curiosas, tengo un láser, esto mola, es esto de aquí abajo. Una de las cosas que se han publicado es que el NSA lo quiere saber todo, y en muchos casos, como, bueno, no te puedes negar, llega a una orden, bueno, una orden no. Te hacen una llamada telefónica, somos la NSA, estamos aquí para protegerte y queremos acceso al correo electrónico de vehículos palotes, Gmail o donde sea. Y no puedes avisar, no puedes decir que te ha llegado una orden judicial porque no te ha llegado y además, como es seguridad nacional, es un secreto el hecho de que te han ordenado que muestres unos mails. Entonces, las compañías, para mi sorpresa y la de algunos más, se han revelado. Te han dicho, joder, yo creo que es un tema de dinero al final, o sea, eso cuesta pasta y no lo quieren pagar el gobierno, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues vamos a hacer mecanismos, y esto estamos empezando ahora, vamos a hacer mecanismos para que de forma técnica lo que nos estáis pidiendo no tengamos capacidad técnica para dároslo, ¿ok? Es la rebelión de las empresas de Internet, Facebook y Google. Una de las cosas que decía la NSA es decir, la Constitución de los Estados Unidos protege la intimidad, protege el derecho a no autoimplicarte, bla, bla, lo que hemos visto en las películas. Que algunos lo decimos en España, la quinta enmienda, aquí no hay quinta enmienda, tío, aquí estás jodido. Y entonces la NSA decía, mira, yo no grabo conversaciones, que es mentira, por cierto, luego los pillaron. Bueno, pero de buenas dijeron que no grababan conversaciones, que ellos grababan metadatos, es decir, quién habla con quién, durante cuánto tiempo, desde dónde, todo. Y realmente con los metadatos no te hace falta más. Es decir, hay una llamada telefónica desde mi teléfono, que son metadatos, hay una llamada telefónica al ambulatorio, al hospital. A la semana hay una llamada telefónica a mi médico y a la media hora hay una llamada telefónica a mi compañía de seguros. ¿Qué puede estar pasando ahí? No hace falta grabar la conversación para deducir que estoy enfermo, tengo un problema, lo que sea. Hay una llamada telefónica entre dos personas, se conoce, pero es que dos horas después sus señales de móvil, se han movido por la ciudad, cada una por su cuenta sus señales de móvil acaban en la misma celda GSM, la misma antena. Coño, han quedado, esas dos personas se conocen y han quedado. No me hace falta grabar la conversación, con los metadatos se saca mucho. Pero ellos se justifican diciendo, bueno, solo tenemos metadatos, no están cubiertos con las leyes de privacidad, y realmente esto es por vuestro bien, o sea, por si acaso alguno es un terrorista, y hay que proteger a los niños. Y una cosa que es la, bueno, voy a decir un taco, pero sí, no lo voy a decir, es la Dragnet, oye, se me acaba la pila, esto no puede ser. La Dragnet es, lo normal es, hay sospechas de que una persona es un terrorista, bueno, las que sean, por el motivo que sea. Bueno, pues hay un orden judicial, ese sería el procedimiento que debería ser. Hay un orden judicial, se plantea una escucha, hay un seguimiento, se le pincha su teléfono, lo que sea, se le entra en casa, se pone en micros. La Dragnet es, vamos a recopilar todas las llamadas de todo el planeta, las vamos a guardar todas, decidir qué nos quedamos y qué no nos quedamos es la hostia, entonces lo vas a guardar todo, ya está, son discos duros, no hay que decidir nada, lo guardamos todo y ya está. Por si acaso, dentro de cinco años, eres una persona de interés. Y se te revisa todo lo que has hecho durante tu vida, ¿ok? No es desde el momento que se plantea una orden judicial, se puede mirar hacia atrás. ¿Dónde estuviste hace cuatro meses? Se sabe por tu móvil, ¿ok? Y en aquel momento no eras nadie. Pero, tío, no me tuiteéis ahora que me interrumpéis. Entonces, la Dragnet es muy chunga porque la Dragnet significa que todos estamos sujetos a vigilancia, todos, además todo el planeta. Es decir, da igual que seas importante o no, yo no tengo nada que ocultar, bla, bla, bla. Bueno, ya lo veremos más adelante, que todos tenemos no necesariamente nada que ocultar porque sea algo ilegítimo, sino porque son cosas privadas. Mis datos médicos, donde vivo, mi número de teléfono, yo elijo con quién lo comparto. No estoy ocultando información porque sea malo, pero donde vivo no tienes por qué saberlo. O cuál es mi calendario de vacunación, no tienes por qué saberlo. No necesariamente el hecho de que no comparta información contigo significa que sea... que esté ocultando algo que le interese a la policía. Esto es muy gracioso. Usaría el láser, pero que se está yendo de vacaciones, literalmente. Estas son noticias, sacadas desde las dos, los que reconozcáis la barra verde. Y son todos de lo mismo. Esto es por vuestro bien. Sale Apple hace un mes con el iOS 8 y dice, mira, a partir de ahora, ya lo ya hemos dicho antes, pero ahora es verdad. Cuando llega la policía y nos entrega un teléfono de un terrorista, a partir de ahora no podemos sacar información de ese teléfono. Ese teléfono le metemos cifrado que ni nosotros mismos somos capaces de abrir. Eso conecta con lo que he comentado hace un momento, que las empresas se han mosqueado de que les manden órdenes judiciales. Entonces, ahí directamente dicen, no, es que no podemos, no podemos abrirlo. Reacción del FBI. Que esto es muy malo. Que palabras textuales, que el hecho de que los teléfonos estén cifrados de forma segura, permite que cualquiera sea un pederasta, es una declaración hecha así, la mayor parte de la gente no es un pederasta, la mayor parte de la gente pierde el móvil y no quiere que accedan a su correo electrónico porque ha perdido el móvil. ¿Ok? Lo quiere tener cifrado. Pero, claro, es cierto que la policía y similares, la Guardia Civil, necesita poder acceder a la información. Le facilita la vida, pero ¿a cambio de qué? Es decir, que estamos sacrificando para hacerle la vida fácil. Y además lo estamos sacrificando todos. Los malos seguirán usando cifrado porque dicen, bueno, yo ya he matado gente, he puesto bombas, que me pillen por obstrucción a la justicia, porque tengo el disco de lo cifrado, me da igual. Pero todos los demás estamos pagando el coste de no poder cifrar las comunicaciones, de que mañana tu compañía de seguros te pone una cuota más alta porque se ha enterado de que haces un marionismo, como se ha enterado. Bueno, hay empresas que viven de vender esa información. Aquí los británicos dicen que a cambio de... Pues el láser este, qué decepción. Que a cambio de seguridad tenemos que sacrificar derechos. Todo funciona así, es por tu bien. Todo es por tu bien. ¿Ok? Y por el de los niños. En fin, bueno, esto es que me deprimo pensando esas cosas. Luego está la parte que no es gubernamental, la parte de las empresas. Cada vez que entramos en Internet nos encontramos estas cosas. Haz login con Facebook, el Twitter, cuántos millones de tweets tengo, bla, bla, LinkedIn, etc. Cada uno de esos enlaces, cada uno de esos banners se conecta al servidor de Facebook, se conecta al servidor de Twitter, etc. Simplemente para ponerte la imagen en la página web de cine. Pues como se lo baja de Facebook esa imagen, Facebook sabe que estás entrando en esa página web de cine. Da igual que no hayas hecho login. Tengo tu IP y tu IP la tengo conectada con una conexión de Facebook de hace 20 minutos, sé que eres tú. ¿Vale? No me hace falta colaboración, no me hace falta que compartas información y tal, yo lo sé. Aquí, por ejemplo, muestro una página de cine, esto es de verdad, esto se ha sacado ayer, una página de cine, que es una página que te cuenta noticias de cine. Se va a estrenar la última de los vengadores. Y estas son extensiones que tengo yo en mi Firefox bloqueando cosas. Está bloqueando Twitter, está bloqueando Facebook y está bloqueando Google. Que están en esa página, porque está en esa página. Le interesa estar en todas partes. Cuando tenemos un Android, para que el teléfono funcione, yo me compro un Android y para que funcione, tengo que registrarme con Google, darle mi usuario de Gmail y mi clave. Cuando navego con el coche de quiero ir a Jaén, quiero llegar a la universidad. Google sabe que estoy yendo a Jaén y además sabe dónde estoy en la carretera en este momento. Me lo está diciendo él, cómo tengo que moverme. Tiene información de cuántas, que hay mil millones de usuarios de Android, pues todos. Ya no hablemos de que tus copias de seguridad, la nube, tus fotos, etc. Todo esto, cuando se lo cuento a mi madre, mi madre me dice, pero es por tu bien, por los niños, joder, y por la Ciudad Nacional. Y además no tengo nada que ocultar. Soy una persona normal, no soy gay, aunque luego lo parecerá. Bueno, no se importa si soy gay o no. No tengo gustos raros, no tengo una religión activista, bla, bla. Soy una persona normal, no tengo nada que ocultar. Y bueno, ¿tu historial médico me lo dejas mirar, tío? ¿Qué libros sacas de la biblioteca? ¿Qué has leído el último año? Ahí puede haber material interesante. Encima, con la Dragnet que comentábamos antes, se guarda todo. Algo que hoy es legítimo, dentro de diez años no lo es. Dentro de diez años nos gobiernan los comunistas. Y si eres facha, te pasan a cuchillo. Porque le hemos votado, estamos en la democracia y les hemos votado. Bueno, pues, escoger los archivos y decir, a ver, a partir de horas ilegales leerse la Biblia, en los últimos diez años, ¿qué se la ha leído? Para tener la lista negra y los a buscar a casa. Y esa información la tienen, por nuestro bien, por si acaso. Hay una frase muy buena que está aquí abajo, que es una frase famosa de un cura, pastor, alemán, durante la Segunda Guerra Mundial, que, parafraseándola completamente, porque no la recuerdo exactamente, es, vinieron a por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no soy sindicalista. Vinieron a por los socialistas y yo no hice nada porque no soy socialista. Vinieron a por los judíos y yo no hice nada porque no era judío. Y cuando vinieron a por mí no quedaba nadie para defender. Y eso es lo que nos está pasando, es decir, no tengo nada que ocultar, no tengo nada que hacer. Si alguien está, no sé, está perseguido o sale en el periódico de que es mala presionista, será por algo, habrá hecho algo. Pero a mí eso no me va a tocar nunca. Yo soy una persona normal, no tengo nada que ocultar. No es verdad. Yo no sé dónde vives tú. Yo, antes fuera, había una persona de la Guardia Civil hablando con otra. Digo, ¿de qué estarán hablando? Igual me, no sé, de Seguridad Nacional, digo, están negociando, no sé qué van a hacer conmigo cuando termine esta charla, no lo sé. Me gustaría enterarme. Tengo derecho a enterarme, tengo derecho a exigirles que me contéis lo que está hablando. Pues, en teoría, ¿no? Pero, técnicamente, la gente con recursos y con legislación sí que tiene derecho. O que se lo dan ellos. Ponen la ley, se lo dan ellos. Es que esto es muy deprimente. Entonces, bueno, dice, bueno, vale, todo esto es súper chungo, Jesús, esto no sé qué hora es. Ok, voy por la mitad. Esto, todo lo que he contado, no lo iba a contar. Es decir, yo cuando llegué aquí a la ConectaCon, digo, bueno, yo voy a hablar de Thor, ¿vale? Que es lo que me interesa. Llevo aquí la camiseta, súper guay, soy el activista, bla, bla, bla. Y no hace falta explicar para qué sirve la privacidad. Todos lo tenemos súper claro y tal. Me he dado cuenta de que no. Hablando este par de días con la gente, todo el mundo es consciente de que subir fotos a Facebook, pues, tiene sus detalles, de que hay fotografías que dentro de, ahora son chorradas, pero dentro de cinco años, pues, puedes tener un problema con tu futuro empleador. Pero realmente hay muchos más enemigos, los que no se ven y que lo hacen por nuestro bien. Joder, es que yo cuando hablo con mi madre de estas cosas, la mujer me mira mal en plan, pero tío, le estás poniendo difícil a la policía, le estás poniendo... Pegas. Sí, yo no tengo nada que ocultar, pero no quiero ponerse lo fácil, ¿qué coño? No se le ocurre. Entonces, bueno, Tor es Dionio Rutter, está ahí expuesto. Esta parte va a ser muy de... todavía más de improvisar. Esta es la página web de Tor, la parte de abajo, más que nada para ver los productos... Ojo, voy a tirar el láser, ¿alguien quiere un láser verde o un regalo? ¿Tiene baterías para ahí? Y estos son los productos que tiene más o menos Tor, la web, es gratuito, está hecho por voluntarios, hay una parte de financiación, curiosamente, y esto es acojonante, financiación del gobierno americano, es decir, la mano derecha y la mano izquierda, son miles de personas trabajando ahí, cada una con sus intereses, tiene la parte de ataque y la parte de defensa, ¿no? Pero es una detención un poco extraña. El código fuente está disponible, se puede mirar, es infumable, lo cual, de posillas, es un riesgo de seguridad, pero bueno, es lo mejor que tenemos ahora mismo, ¿ok? Entonces, bueno, Tor, ¿qué es? ¿Para qué sirve y tal? Pues, soy muy malo dibujando. Y... me hace falta dos, pero a lo mejor una y media... Bueno, como podéis decir, sí. Veinte minutos. Esto es Tor, todo esto. Bueno, es mucho más que esto, esto es la parte simplificada, ¿no? Generalidades. Tor está formado, el núcleo de Tor está formado por un montón de nodos puestos por voluntarios, cualquiera, vosotros, luego os explicaré cómo montarlo en casa, ¿vale? Con la Raspberry Pi que tenéis conectado a la tele, lo que me ha contado alguien por ahí, ¡ah, la tengo en la tele! Tío, eso está funcionando 24 horas al día, la tele apagada y funcionando 24 horas al día, ¡métele Tor! ¿Ok? Que son estos nodos de aquí en medio, que es el núcleo de Tor, luego tienes los clientes y los servicios a los que accedes. Un cliente es un ordenador cualquiera o el móvil, también hay versión para Android, y... se lo instala en el ordenador, es gratis, te lo instalas, y cuando accedes a Internet, en vez de conectarte directamente por aquí fuera, te conectas por aquí dentro. Y te dice, bueno, ¡guay! ¿Para qué sirve eso? A ver, te conectas a través de tres nodos, básicamente es, el cliente se conecta a la red de Tor, pide un listado de todos los nodos que hay, que ahora mismo anda por los 5.000 nodos, más o menos, por todo el planeta, pide un listado de los 5.000 nodos que hay, elige uno de salida, este el último, elige uno, y eso es importante porque no todos los nodos son de salida. Todos los nodos pueden ser intermedios, pero los nodos de salida, el administrador de ese nodo decide qué tipo de conexión permite, por ejemplo, solo permite conexiones de chat, solo permite conexiones web, solo permite correo electrónico, o lo permite todo, ¿vale? Entonces no puedes elegir cualquier nodo de salida, tienes que elegir uno que permita lo que tú quieres hacer, quieres conectarte a la web, pues te tiene que permitir el puerto 80. Entonces elige el último nodo, elige los demás al azar, en principio, se conecta al primero, le dice al primero, conecta al segundo, se conecta al tercero, el tercero se conecta aquí, y ahora la comunicación, este trozo, va cifrado entre el cliente y el último nodo. Los nodos intermedios ven el tráfico, pero el tráfico que va por aquí va cifrado, y va cifrado con la clave del último. Con lo cual estos nodos están contribuyendo a qué? Están contribuyendo a que el último nodo que sabe a quién te conectas, porque es el que se conecta, no sabe quién eres tú, porque tú estás aquí, pero la conexión de este nodo le llega desde aquí atrás. Entonces él sabe que, para él, su origen es este, cuando tú estás aquí. Y para este nodo de aquí, que sabe quién eres tú, sabe que el siguiente nodo es este de aquí. No sabe que al final acabas aquí. ¿Pillamos la idea? Más o menos. Sí. A mí me hace falta feedback, y yo también estoy ya cansadito. Entonces, el tema es, ¿por qué coño tres nodos? Yo quiero poner aquí 27 nodos, para que sea súper oculto. Y se puede hacer, el protocolo, estas conexiones las fija el cliente, los nodos intermedios, evidentemente, no saben, este sabe que estás hablando con este, pero no sabe cuál es el siguiente paso, porque este sí lo sabe, pero este de aquí atrás no. Tú puedes hacer una red muy larga. Problema de hacer una red muy larga. Latencia, es decir, cada nodo por el que pasa, hasta añade retardo, con lo cual el rendimiento es peor. Otro problema, estos son nodos voluntarios, hay 5.000 en el mundo, ahora más o menos, varía minuto a minuto, pero 5.000, y si me conecto por 400, aparte de que me veis fatal, estoy consumiendo recursos de 400 nodos, y hay 5.000, y estoy yo consumiendo de 400. Entonces, y hay otro problema más, muy curioso, que es que, si coincide, que tú estableces una conexión muy larga, y hay un nodo aquí, que es mío, y 25 nodos después, hay otro nodo que es mío, porque tengo varios, ¿vale? O soy la NSA, los nodos que están en medio, los puedo eliminar, porque yo sé, el tráfico que me llega al nodo A, el tráfico que sale del nodo B, y soy capaz de correlar los dos, entonces, todo lo que pasa en medio, me da igual. Entonces, cuantos más nodos añadas, en realidad, más fácil es que te identifiquen. ¿Ok? Tampoco puedes poner un solo nodo, porque un solo nodo ve el origen y el destino, ve los dos lados. Entonces, una solución de compromiso es poner tres nodos. Esto es lo que se llama un nodo de entrada, o un guarda, que es muy importante, lo comento más tarde. Este es el nodo de tránsito, y este es el nodo de salida. Aquí, como veis, dibujo HTTP y HTTPS. Estoy hablando, todo es neutral para el protocolo, es decir, todo es través de conexiones. ¿Qué metes por esas conexiones? No lo sabe, le da igual. Pongo HTTP y HTTPS simplemente para marcar conexiones en claro, abiertas, y conexiones cifradas. Que puede ser el correo electrónico, el chat, el WhatsApp, que veíamos antes, etc. Pero son conexiones en plano, abiertas, y conexiones cifradas. ¿Qué ocurre aquí? Con esta conexión. Esto es el país. El periódico, no el país. El periódico, el país. Yo estoy viendo el país a través de este nodo, que pasa por aquí el tráfico. Este tráfico no va cifrado, empieza a cifrarse aquí, y este nodo, que es un nodo con muy mala leche, y me mete noticias falsas en la página. Por ejemplo. Uno de los ataques más puñeteros que hay es el man in the middle. Que un tío se te meta en medio de tu comunicación con el servidor con el que quieres hablar. Y tengo una conversación por un lado, otra conversación por el otro, y te engaña. Aquí lo estás provocando tú. Es decir, este nodo de aquí es un man in the middle, que lo has elegido tú, y te puede manipular esta comunicación como le dé la gana. Con lo cual, primera regla de oro, aquí no metes usuario y clave en un foro, en foro coches, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, esta comunicación es anónima, cojonudo, pero aquí pongo, soy JCA, clave, perico de los palotes, y este nodo me tiene identificado ya. Porque he metido un usuario y clave. Es decir, esta parte no se sabe de dónde estoy, pero aquí, este nodo sabe quién soy, porque he metido un usuario y una clave. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, pues pasamos a cifrado, HTTPS. El cifrado es extremo a extremo, ¿vale? Este nodo del tráfico cifrado, es un man in the middle igual, pero no puede falsificar el certificado. Los vídeos de gatos, me parece que hoy no hay. Ya me da tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? Los navegadores, tema de otra charla, los navegadores admiten, pongamos por caso, y es una cifra razonable, 600 entidades de certificación diferentes, incluyendo Turquía, incluyendo la oficina postal de Hong Kong. cualquier certificado firmado por una de esas entidades de certificación, el navegador te va a poner un candado de conexión segura pata negra, ¿vale? Y estamos haciendo un man in the middle. Si este nodo de aquí es un nodo de China, ¿vale? De la oficina que tiene, bueno, está intervenido por el gobierno chino, por ejemplo, pues puede falsificar este certificado, generar un certificado nuevo, SSL, que lo manda a tu navegador y tu navegador, como está firmado por una entidad reconocida, China, pero que tu navegador lo admite, lo da por bueno. Entonces, tienes una conexión cifrada, tienes un candado, pero te están haciendo un man in the middle igual. ¿Ok? Son los riesgos de usar todo. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tengo esta línea de aquí, que es la línea de la censura. Este es un cliente chino, es un usuario chino, que quiere salir fuera. He comentado antes que el cliente Tor se conecta a la red y pide la lista de nodos para conectarse a ellos y elegir un camino. ¿Ok? Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, ya se me va la gente. Oye, pongo los gatitos ahora. Ok, vale. Cualquiera se puede conectar a la red Tor y decir, oye, dame el listado de nodos, dame los 5.000 nodos. Y cogen los chinos, y es un caso real, o sea, eso ocurre, cogen los chinos y dicen, pues mira, esos 5.000 nodos, haces o denegado. Cualquier conexión hacia ellos se rechaza. Con lo cual, no tienes acceso a Tor y lo necesitas pues para subir la plaza de Tiananmen. Ok, el vídeo. Entonces aparecen lo que se llaman los bridge. Estas cosas son cosas recientes, ¿vale? Son cosas que ahora mismo ya están funcionando, pero hace 5 años no existían. ¿Qué es un bridge? Un bridge es un nodo Tor, igual que todos los demás, pero no está en el directorio de 5.000 nodos. Cuando se registra un bridge en la red, Tor toma nota de su dirección, pero no se la da ningún cliente. Cuando un cliente pide una lista de nodos bridge de todos los nodos que tiene Tor, que no se sabe cuántos son, además no se sabe cuántos hay, elige un puñado, unos poquitos, elige 10 y te da esos 10. Pero no elige 10 al azar, porque tú haces varias peticiones y te va dando 10 al azar y le tiras 50 peticiones y sacas 5.000, ¿no? Sino que con tu IP, vamos a decir, por cada IP que se le conecta le va a dar los mismos 10 siempre, pero va a darle unos 10 diferentes que se conecta con un IP diferente. ¿Ok? La idea es que un atacante, a menos que tenga un rango de IP brutal, los chinos, ¿vale? Que tienen su, las IPs que quieras, no puede enumerar todos los nodos que hay. ¿Ok? Entonces, esta conexión ya no está filtrada porque si este nodo bridge mi gobierno pues no sabe que existe. Me lo ha dado a mí y cuando el gobierno pregunta le da a otros. Que los mete en la lista negra, pero este a mí me ha dado 10 y con que uno funcione, vale. ¿Ok? Entonces, los chinos, esto es verídico, los chinos son muy listos y dicen, bueno, si no podemos identificar los nodos bridge que nos están escapando por ahí la gente entre los dedos, vamos a intentar identificar el protocolo. Es decir, Tor tiene unas características de tráfico conocidas. ¿Vale? Digamos, tú ves una conexión y dices, esto es Tor. Lo veo. Veo Tor. Igual que si veo HTTP, sé que es HTTP. O si veo tráfico del emule, pues se sabe que es tráfico del emule por las características del tráfico, por la frecuencia de los paquetes, por el tamaño de los paquetes, por lo que se pregunte y lo que se responde. Va cifrado, pero haciendo un análisis de tráfico que son metadatos, ¿vale? Volvemos a los metadatos que no tienen importancia. Sí tienen importancia. Entonces, básicamente, el tráfico Tor es un tráfico reconocible. Aunque te estés conectando a un sitio raro que no está listado en las IPs filtradas, yo me da el tufillo de que es Tor y por si acaso lo corto. Entonces aparece, que esto es reciente, la ofuscación. Que es decir, bueno, vamos a definir protocolos de que Tor va sobre ellos y que se parecen a otras cosas. Que por su... Si no les queman el país, no lo van a filtrar. Por ejemplo, Skype. Por ejemplo, Whatsapp. A los chinos no se les ocurre filtrar Skype porque se les revoluciona al personal. Entonces, si tú te comunicas pareciendo que es Skype, aunque no lo sea, realmente es un tráfico Tor, pues los chinos de momento no tienen huevos a cortarlo. Mañana lo cambiarán. Pero ahora mismo hay media docena de protocolos de fuscación diferentes. ¿Vale? Luego hay otra cosa más aquí que son los hidden, que hasta ahora he comentado que los clientes entran, se pegan un garbeo por aquí por Tor y salen a la red abierta, a la red, digamos, pública. Pero puedes tener nodos que solo son accesibles desde Tor. Por el motivo que sea. Y ahí entra la pederastia, ahí entra el tráfico de armas y de drogas y muchas cosas que no sabes porque precisamente Tor es una red oculta, no sabes lo que oculta ahí. Pero estoy seguro de que hay servicios legítimos, que puede ser una cuestión simple y llanamente de conciencia cívica. Por ejemplo, esto de aquí abajo. Esto de aquí abajo es una dirección de Tor real. La clave es el punto onion, esto de aquí. Significa que es una dirección de Tor, pero se ve que es una página web, o sea, el navegador lo reconoce como una página web. Esta dirección es un ordenador de el New Yorker, una revista americana muy conocida, para que se le puedan mandar documentos confidenciales sin que se sepa el origen. Filtraciones, grabaciones telefónicas de cómo no sé quién cobra un sobre. Para que lo puedan mandar de manera segura, para que ellos hagan su trabajo periodístico después, sin jugarte la piel, han montado su nodo Tor. Tienen su nodo Tor aquí, tú te conectas de forma anónima, pegando los botecitos, tú, 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 llegas aquí y además este nodo hace lo mismo, tú, 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 y tú no te conectas al nodo, tú te conectas aquí. Lo se llama un punto de rendezvous, un punto de encuentro y básicamente es, yo empiezo por este lado, conecto aquí y sigue hasta aquí y los dos lados son anónimos y no se sabe dónde están. El servidor este no está en las oficinas del New Yorker por si les hacen un registro. No se sabe dónde están. Claro, evidentemente, aquí puedes poner lo que quieras, por poner, pues eso, trata de blanca, por poder puedes poner. ¿Es justificable el hecho de que se puede poner cosas malas para prohibir todo de que yo no pueda tener aquí mi New Yorker? Uno de los problemas de los nodos, bueno, el problema de los nodos hidden es que solo son accesibles a través de Tor, nada más. Y aquí lo usamos dos. Hay pasarelas, como por ejemplo esta de aquí, Tor2Web, que ayer no funcionaba, no sé si la han tumbado o se han aburrido, no lo sé, ayer no funcionaba, que básicamente es una página web, es un proxy, es una página web, te conectas, le metes esta dirección y accedes a este nodo sin tener que instalarte Tor. Por supuesto, eso está sucediendo a través de este servidor web, con lo cual, pues bueno, te tienes que fiar de que esta gente no te quiera putear. Es otra vez un man in the middle controlado. Según esto, me quedan seis minutos. ¿Este gráfico queda algo por explicar? A ver, ¿qué más hay por ahí? Esta es una configuración mía, esto es real, esto es mi configuración, aquí hay cosas inconfesables, de esas de que no tengo nada que ocultar, de lo que hay cupid. Anthony Martín, de psicólogo, recomendado, si alguien lo necesita. Amazon. Esto es mi configuración del navegador. Los navegadores tienen la opción para redes corporativas de definir una rutina en JavaScript, un lenguaje repudiable, que define la lógica de cómo se conecta. Esto es muy útil en una red de empresa. Yo lo que tengo puesto aquí es, si tu dominio es uno de estos, vete por un proxy. Aquí no quiero que me puteéis, lo tengo oculto. Vete por un proxy. ¿Por qué? Porque yo salgo por un nodo Tor y estas webs no funcionan por Tor. No les da la gana de dejarte entrar si estás por Tor. Te tienen filtrado. Entonces, las he puesto, a medida que voy encontrando más, las voy añadiendo, estas van directas. Si es un nodo Onion, entro por mi Tor local. Para poder yo, con mi navegador normal, entrar en Tor, sin tener que hacer nada especial. Eso tiene ataques, ¿vale? Pero, yo, tengo mis necesidades. Y si no se cumple nada de eso, pues va directo, que es, bueno, la conexión normal y corriente. No tiene mayor. El problema de lo que he dibujado antes es que, si yo entro en Tor, porque es una dirección punto Onion, y esa web tiene un enlace, tiene un gráfico, por ejemplo, un banner de la web pública, el acceso a ese banner para ponerlo en mi navegador va a ir por la red pública. Aquí, por ejemplo, si yo entro en imdb.es, una web muy recomendable, voy a ir por un proxy. Mío, JCA, aquí, yo. Pero, este, esta imdb tiene un gráfico, tiene el Google Analytics, por ejemplo, cosa que es ubicua, no está en este dominio, voy a ir directo. Esa conexión va a ir directa. Ya estoy identificado. Ya puede casar la conexión Tor con quién soy yo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy usando mi navegador normal y corriente. Para evitar eso, Tor saca estas cosas. Tor Browser es el Firefox, tal cual, incluye dentro Tor para que no tengas que instalar tú nada. Instalas el Tor Browser y tire Tor dentro, no tienes que preocuparte de instalar un demonio, configurarlo, que hará que cuando encendes el ordenador, bla, bla, bla. Tú lanzas Tor Browser y por debajo te activa Tor mientras tengas funcionando el navegador. Y se asegura de que todas las conexiones van a ir por Tor. ¿Ok? Tails es una máquina virtual, todos los estamos aburridos de las máquinas virtuales que hace que todas las conexiones vayan por Tor y como es una máquina virtual lo bueno es que cualquier rastro que quedase de tu navegación, de tu operación, de tu trabajo, de lo que hagas, cuando apagas la máquina virtual se borra. ¿Ok? Es más seguro, si hubiera un fallo de seguridad, por ejemplo, en el Tor Browser pues estaría jodido y si hubiera un fallo de seguridad en Tails, bueno, cuando lo cierro borro esa imagen y ya está. ¿Ok? Pero además puedes Torificar, bueno, Torificar, un verbo, la gente dice U, gradear, yo digo Torificar. Cualquier programa, aquí, esto es mi configuración del chat. Es un script que entra en el directorio del programa y lo lanza añadiendo este comando delante. Este comando lo que hace es cualquier llamada a conexión de red lo va a meter a través de Tor. ¿Por qué estoy metiendo mis conexiones de chat por Tor? Porque me da la gana. No tengo nada que ocultar, pero me da la gana meterla por Tor. Quiero meter ruido ahí para hacerle la cosa más difícil. Y proteger a otros que sí que necesitan ocultar algo. Bueno, al loro que estamos aquí, ¿eh? 15 de 1814. Estas son las preguntas de... A ver, preguntas. Nadie pregunta. Bueno, tengo preguntas aquí. Podéis hacérmelas si queréis. O me las respondo yo. ¿Vale? Sí, sí, es que es. La verdad que ver la sala, nadie levanta la mano, nadie dice nada. Dice, bueno, alguien, alguna pregunta y tal. No sabes si lo soñaste y realmente no has dado la charla. Entonces, ella me pregunta a mí mismo. Nos quedan tres minutos, creo. No. Al loro. Clavao. Se ve puto amo, ¿eh? Oye, no aplaudid porque no vais. Hay que preguntar. ¿Vas a preguntar tú? Apaga la cámara. Si me preguntas tú, no me puede... A ver, la pregunta es como de Anonymous Tor y si realmente es seguro. Bueno, aquí estás confiando en desconocidos. Voy a volver a la... Dejo esto para que lo tengáis de guión o... sacarle fotos o algo. Tengo una más. Es que me dijeron los de que me habéis engañado, bellacos, porque ayer fue un día de tetas y culos, o sea, brutal. Y digo, joder, mañana tengo que compensar, tengo que compensar. Y hoy no ha habido nada. Entonces, yo pongo esto y dices, ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Sergio, cabrón. Yo metí esto ayer, lo siguiente que metí es una web de sologatitas.com para despistar un poco a Google y... Que no me tengan tan identificado. A ver, el problema de Tor es que son pocos nodos, es decir, 5.000 nodos son pocos. Una organización con medios puede colocar 5.000 nodos más y la mitad de los nodos son suyos, un gobierno, ¿ok? La única forma de solucionar eso es tener más nodos y para tener más nodos... No sé, levantad la mano, a ver, ¿quién se anima? No cuesta nada, bueno, sí, sí, cuesta pasta y te pueden venir a casa. Hay una pregunta de impacto legal de Tor que nadie la va a hacer, no me la hagáis, esa es una cabronada. A ver, espera, que no, he respondido la... Básicamente, el tema es alguien con los suficientes recursos, un gobierno, un gobierno con mala idea, tiene muchas opciones de poder localizarte. La elección de la ruta la hace el cliente, es decir, el cliente de todos los nodos que tiene elige cuáles se utiliza, va a utilizar tres y los elige él y puede decir, bueno, los elijo en continentes separados, malo será que los tres sean de, no sé, de la jefe tributaria, ¿vale? Me quiere pillar los bitcoins, ok. No ríais que me estoy descubriendo aquí el corazón. Entonces, tú puedes decir, bueno, los elijo en continentes diferentes y con que uno sea legítimo, ya me está rompiendo lo de antes y lo de después, lo está desconectando de un lado y otro y ya está. Claro, continentes distintos significa más distancia, velocidad de la luz, retardo, va peor, bla, 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 bla. Entonces, es un equilibrio. Resumiendo, si te quieren pillar y has jodido a la NSA, seré Bin Laden no usé esto. Nada, nada, nada. Contra Dios no se puede hacer nada. Puedes apagar el ordenador y salir con la novia que hace buen día y tal. por alusiones. Sabía, sabía que te ibas a picar. Bueno, y darte las gracias, me ha encantado la charla, la verdad es que ha estado divertida y no te falta razón en muchas cosas, pero bueno, como decía, por alusiones. Yo sí que luego te cuento lo que hablo fuera. Yo sí que no tengo nada que ocultar, no me pasa nada. Luego te lo cuento y ya está, no hay ningún problema. Joder, porque no ves la lista de correo, pero está por todos los sitios. Bueno, eso me lo segundo. De un par de cosas que has comentado, decías que al final yo quiero tener esto cifrado porque la Guardia Civil necesita y tal. Yo no necesito y la Guardia Civil no necesita y tal. El problema es es una cuestión muy sencilla. O sea, si hay que demostrar la involucración de una persona en un hecho delictivo que está investigando, la única manera es con esa información. Si esa información no aparece, no es accesible, a esa persona no se le puede condenar. Entonces, yo no necesito, por mí ojalá que todo el mundo cifrase las cosas de forma invulnerable que no sabréis en nada. Más tiempo para tomar cafetitos de funcionario porque no podría hacer nada, con lo cual, genial. Y luego un poco volviendo al principio de la charla de, bueno, esto es malísimo, todo el mundo es espía, yo soy partido de contextualizar las cosas. Por ejemplo, Thor está muy bien en determinados países porque hay gente que realmente se juega a la vida y que necesita tener algo así. Todo lo que comentabas de espionaje, más historias, bueno, hay que conocer cada país y ver un poco cómo están las cosas. En España esto no es así. En España estas cosas no se hacen, la regulación española es muy diferente y el concepto de privacidad en Europa es muy diferente al de Estados Unidos. ¿Cuál es el gran problema? Que todos los grandes operadores, todas las grandes ISPs, para que en todo el mundo están en Estados Unidos y como están allí hay regulación americana. Entonces, les guste, no les guste, no les guste, no es que hay una conspiración mundial para espiar, no, es que, todos, todo el mundo, todo utiliza servicios que están allí, con lo cual, si lo tienen a mano y encima tienen una ley que lo pueden hacer, pues genial. Pero no es que haya una conspiración mundial para acabar con la privacidad ni nada de esto, o sea, durante años hemos cedido y hemos tragado con que todo esté allí, con que todo se haga allí, con todo tal, pues ahora vienen las cosas negativas. Pero te digo, por lo demás, ya te digo, me ha encantado. Y si quieres, contrarreplique más, si no, luego discutimos, fuera y ya está. No, no, pregunta no, eran tres comentarios por alusiones, por alusiones. Más de uno. Tú cuando instalas un nodo de Tor, eso no lo controlas y no quieres controlarlo. Es decir, el que establece el camino, el que elige el camino es el cliente. Yo pongo un nodo que me elija quien quiera o nadie, ¿vale? Pero yo no te defino de, no, solo te permito que te conectes a través mía si después va China o si después va otro continente. Eso lo elige el cliente. No hay nada ahí imposible porque tienes el código y lo puedes modificar y puedes hacer perrerías y puedes hacer lo que quieras. Pero la ruta la define el cliente. O sea, si tú sí que habías una ruta, es decir, el cliente te va a dar la orden de que te conectas a alguien y él tiene la clave pública de ese alguien. Es decir, si tú te conectas a otro que es diferente, le engañas, el tío lo sabe. ¿Ok? A ver, ¿os pongo las preguntas? Nadie me pregunta por la parte legal, nadie me pregunta cuánto cuesta. ¿Qué mala? Yo los nodos, yo tengo varios nodos y ningunos nodos de salida. ¿Por qué? Porque la conexión esta final, o sea, cuando este se queje de que me han hackeado la web, me han metido, yo qué sé, insultos en los comentarios, bla, 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 van aquí. La conexión que se ve aquí es esta. Entonces, llega un orden judicial aquí diciendo tío, ¿quién coño eres? Bla, 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 bla. Y tú puedes explicar, es un nodo autor, yo soy un intermediario como correos, como la compañía telefónica que me usan, pero yo no controlo lo que pasa por ahí. Se la pela. Te requisan el cacharro y ya está. En varios países, por ejemplo, en Alemania hay muchos precedentes de casos de estos y entonces ya hay documentos hechos de cuando te llegue el orden judicial de que te identifiques y tal, pásale esto. diciendo lo que es un nodo autor, etcétera. Y la policía alemana, por ejemplo, lo conoce. Digamos, está familiarizada con la tecnología y cada dos por tres y sí que piden ayuda, etcétera. Ya no te van a saco a tu casa, pero sí que tener un nodo de salida es es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo por mentalidad, digo, bueno, mi wifi de casa la tengo abierta para el vecino, que se conecte el vecino. Yo cuando navego, soy Dios, me va a tope de velocidad, pero yo estoy aquí hoy, mi wifi en casa la estoy pagando igual, que se conecte el vecino, me parece bien. Pero claro, si mañana el vecino se baja por una grafía infantil, ¿a quién le van a ir? Me van a ir a mí, la IP es la mía. Entonces es un equilibrio entre cuánto te arriesgas y el impacto que puede tener, etcétera. Tener un nodo de salida es más arriesgado. Y uno de los problemas es que hay pocos nodos de salida, con lo cual, si hay uno malo, uno que te está puteando, uno que está haciendo el mal in the middle, joder, que todo tráfico va por ahí porque es el que hay. ¡Gracias!